Volvemos a hablar ahora de la recuperación de YPF para compartir alguna de las definiciones que hizo el Vice Ministro de Economía y subinterventor de YPF, Axel Kicillof, en un mano a mano con Visión 7. A 48 horas, ¿qué han encontrado en YPF? Bueno, en primer lugar, creo que es lo central, hemos encontrado que la verdadera YPF, vale decir su personal, la gente que trabaja en la compañía, y hemos encontrado una acogida realmente fantástica por parte de la gente. Y esto no hace más que reflejar lo que está pasando en la sociedad. ¿Se puede explicar en términos simples cómo se daba esto? ¿Qué es esto de que una empresa petrolera en realidad lo había convertido en un negocio financiero la actividad o la empresa? Cuando un grupo empresario empieza a manejar diferentes empresas, cada una de esas empresas no juega dentro de la lógica propia de, por ejemplo, lo que eran antes los objetivos y metas de YPF Argentina, sino que sus objetivos son los del grupo empresario. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que nosotros vemos? Que sistemáticamente esta compañía Repsol, dirigiendo YPF, empezó a abandonar las actividades exploratorias. Y después, lo que empezó a ocurrir, que mostraba el otro día en el Congreso, pero que es también algo sabido, es que también dejó de explotar. O sea, de extraer petróleo de los lugares donde había antes. No te puede pasar que porque estás sacando, tus reservas caigan. Que es decir, que a medida que vas sacando, vos tenés que tener un ritmo de exploración para mantener tus reservas. Porque el activo de una empresa petrolera son sus reservas. Es lo que tiene ahí para seguir sacando. Si no, lo que estás haciendo es matando tu propio negocio. Excepto que seas un grupo que está haciendo esto en todo el mundo. Entonces, ¿qué ha hecho? Matar el negocio en la Argentina para desarrollar el negocio en otros lugares. Y esto es una lógica, de nuevo, digo, que no es ni ilegal ni de mal empresario. El problema es que nos deja a nosotros sin petróleo. El problema es que nos deja a nosotros sin gas. Entonces, el petróleo, para colmo, tiene un elemento especulativo muy fuerte. Y nosotros no podemos dejar que un elemento, y ahora voy a hablar un poco de cuál es la centralidad del precio del petróleo en la Argentina, para nuestro modelo económico, pero no podemos dejar que un elemento tan importante como el precio del petróleo dependa de todos esos factores que nada tienen que ver con lo que está pasando en la Argentina. Entonces, si el petróleo es argentino, si está en el subsuelo argentino, si tenemos empresas, en principio argentinas, que se dedicaban a su extracción, o empresas mundiales que están dispuestas a jugar con la regla del juego que le estamos proponiendo a todas las empresas petroleras, muchas de las cuales han sabido expandir la producción con esta misma regla del juego, nosotros no podemos dejar que esto esté en manos de capitales que están pensando en otra cosa que nada tiene que ver con nuestro modelo. El presidente del Estado español, ayer, dijo cuál es entonces el futuro, y te lo pregunto quizás como viceministro de Economía, de otras inversiones españoles en la Argentina. Porque si es una cuestión ideológica en una empresa que toca la argentinidad como YPF, uno puede pensar que por una cuestión ideológica, estratégica, mañana puede pasar lo mismo con otras empresas de otros capitales y también de España. Digo, ¿cuánto hay de que estemos donde estamos, por el comportamiento de Repsol YPF o por una cuestión ideológica? Inexplicablemente habla de la ideología del gobierno argentino, el presidente español, no sé qué quiere hacer más que agitar fantasmas. La verdad es que nosotros estamos desenvolviendo una política, la estamos desenvolviendo con mucha decisión, dejando bien en claro cuál es la matriz productiva a la que apuntamos, cuáles son los beneficiarios, que básicamente es el propio pueblo argentino de las políticas que se están aplicando, los trabajadores, los que menos tienen, estamos llevando, pero eso no implica que determinada empresa por una cuestión dogmática tenga que ser estatal o privada. Tampoco es una cuestión de decir, nosotros queremos dictar los planes de negocio de todas las empresas argentinas, porque excede las capacidades, digamos, del Estado argentino y en este momento prácticamente cualquier Estado mundial en el marco del régimen social en el que vivimos, no pretendemos eso. Entonces, nosotros encontramos que si una empresa diverge tanto de los intereses del pueblo de la Nación Argentina, bueno, hay que pedirle amistosamente, después menos amistosamente y después hay que actuar. Y tampoco hemos actuado contra Repsol por un problema con Repsol ni con los capitales españoles que encontramos ahora y estos números además provienen de blogs españoles, porque ustedes lo habrán visto, blogs españoles que están diciendo, pero pucha, el gobierno argentino está legislando sobre una empresa argentina de la que participan capitales españoles, no los españoles, no el gobierno español, capitales españoles.